... ... Oscar Quiroz, que nos acompaña, claro que sí, una vez al mes y con él pues hacemos este análisis de la sociedad y de la actualidad española. Y bueno, me parece a mí que hoy nos vamos a detener mucho con la monarquía española porque en los últimos días está dando muchísimo que hablar. Oscar, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por invitarme. No, por favor, el placer es nuestro siempre recibirte en ese espacio de tiempo de reflexión que además mucho hay que reflexionar sobre la monarquía española en los últimos días, desde luego, Oscar, porque no han salido de uno que rápidamente saltan a los periódicos otro caso nuevo. Bueno, yo creo que se está haciendo un poco periodismo fácil. La monarquía está ahí, es la institución yo creo más valorada y más positiva que ha tenido este país en muchos años y ahora parece que está de moda atacarla y bueno, pues la verdad es que han tenido una serie de desgracias y de sucesos seguidos en un momento de crisis y en un periodo, pero yo creo que el país tiene que hablar de otras cosas y no fijarse tanto en los errores o en los percances que puedan tener los demás. Bueno, pero vayamos por partes. Primero hablamos del caso Undargarín. Todo, Undargarín no es un borbón, o sea, si está casado con un infanto. Bueno, pero por lazos, claro. Y de todas formas, repito lo que dijimos ya hace dos programas, la presunción de inocencia por delante y si ha cometido algún delito, pues que lo pague como cualquier otro españolito de a pie. Eso no tiene que haber ninguna concesión ni ningún miramiento por parte de la justicia. Eso es así. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es plantearse la desaparición de la monarquía, una tercera república. O sea, yo creo que... ¿Crees que realmente la monarquía es consciente de en qué momento se encuentra España? Pero consciente de verdad, Óscar, porque lo que sí que está claro es que hay fotos en las que el rey ha estado cazando elefantes, que cazar un elefante dicen, no tengo ni idea, pero dicen 45.000 euros, y bueno, cuando el país está que se derrumba, se cae literalmente a cachos, pues estas imágenes, desde luego, muy buena imagen, a nuestro país realmente no hacen. Ya sin entrar, si eres monárquico o republicano o... Yo soy de las personas que pienso que un señor en sus vacaciones con su dinero hace lo que le apetece. Y la caza de elefantes, pues no es ir a un país a matar bichos. Bueno, esto está muy controlado, son reservas, y cuando hay un exceso de población de algún animal, te cobran por ir a matarlos. Y solo puedes matar a ese animal, además. Esto sucede en Sudáfrica, en Boswana, en ciertos países de África, con lo cual está absolutamente controlado. Otra cosa es la idoneidad del momento en el que lo ha hecho. Y otra cosa es el hecho de haber tenido allí un percance, porque si no tampoco hubiera trascendido la opinión pública. Eso es lo peor, Oscar, que nos cumplimos de pan y circo. A veces no trasciende, eso es lo peor. Exactamente, a veces no trasciende. Pero yo creo que el rey tiene sus 140.000 euritos todos los años, con un 40% de RPF, y se le está criticando hasta el sueldo. Cuando lo tiene ganado de por vida, porque se lo merece. Nadie se mete, por ejemplo, con el sueldo de... Pues, ¿qué te voy a decir yo, Rodrigo Rato? 1.216.000 euros anuales en un banco que está a punto de ser intervenido por el Estado. Creo que la comparación es odiosa y la diferencia es abismal. Nadie me está hablando del presidente de la República Alemana, que nadie sabe ni cómo se llama. Ha tenido que dimitir por un caso de corrupción brutal, y el sueldo que le asigna el Estado alemán para ese puesto de representación, que nadie sabe cómo se llama ni quién es, es tres veces superior al que se le asigna aquí a la Casa Real. Pero fuera de eso, ¿te parece también ético que, no lo sé, a mí la imagen de ver un animal tan grande, con tantos años y que se le case, particularmente me parece sangriento, quiero decir... Yo te digo que son animales elegidos, o sea, a lo mejor hay una enfermedad, una epidemia, y en ese momento el que organiza el safari dice, hay seis elefantes con estas características y van con un guía, a por esos seis elefantes, no van a por otro. No pueden matar a una elefanta, una elefanta embarazada. ¿Tú lo harías? ¿Te entretendría? Yo no, yo he hecho safaris fotográficos, yo no pego tiros, nunca lo he hecho. Va contra mi forma de pensar y de ser. Pero tengo que respetar al señor que le gustan los toros, y tengo que respetar al señor que le gusta la caza, y tengo que respetar a todo el mundo, porque por eso vivimos en un país libre. Pero no contentos con esto, además, en caso no, me sonrío, pero no tiene nada de gracia, quiero decir, lo que le ha pasado también a Froilán, que se disparó. Es que eso ha sido la noticia de la semana, ¿no? Es que ha sido ya como el chiste, ¿no? Se dispara a Froilán y la prima de riesgo, ¿no? Se han disparado las dos cosas. Sí, bueno, pues un accidente de caza. Doblemente extraño en una familia en la que además el propio rey tuvo un percance en la infancia. Justamente. Con lo cual yo creo que eso tendría que estar doblemente vigilado. Pero bueno, son cosas que pasan. Gracias a Dios estuve cenando con Álvaro de Marichalar hace una semana. Te vi por Facebook. Y bueno, pues el chavalín evoluciona bien, no ha sido nada, no se ha tocado nada que sea... ¿Cómo pasó? Que sea importante. Se le disparó el arma limpiándola. Igual que al rey. ¿Pero quién la tenía? Él. ¿El niño? El niño. Lo que pasa es que tiene 13 años, ahora por lo visto la nueva ley no permite tener ese tipo de armas hasta los 14, pero bueno, quiero decir, eso puede pasar. Cualquier familia de un cazador de la provincia de Guadalajara, lo que pasa es que ha saltado la noticia porque es froidani y punto. Lo que hace un niño de 13 años con un... Pues cazando. Pero eso es una regañina al padre, por supuesto. Yo se la doy el primero. Pero ya digo que tenían que tener doble cuidado. Si todo el mundo tiene que tener cuidado con las armas, esa familia más. Por quién son, por quiénes representan y porque la unidad de España posiblemente dependa de la supervivencia de la Casa Real. A raíz de todo además ha acontecido en los últimos 20 días, 15 días, bueno, en el caso de Argarín ya se prolonga un poquito más en los meses. Lo que yo no entiendo es qué interés mediático o político hay en estar continuamente atacando y acosando a la Casa Real. Yo creo que el país está viviendo una crisis bastante fuerte. Cada viernes hay un consejo de ministros y cada consejo de ministros hay unos disgustos tremendos. Hoy han estado tocando el tema de la sanidad, la prima de riesgo se está disparando, hay 6 millones de parados. No sé, yo creo que un señor se vaya a cazar un día, no creo que sea un tema de conversación con la que nos está cayendo. Yo creo que hay otros temas mucho más importantes y más fundamentales. ¿Crees que puede peligrar el estado de monarquía en España en algún momento? Vamos a ver, claro que puede peligrar porque además es legítimo no ser monárquico, ¿no? Pero el problema es si es el momento adecuado, si España está preparada para ser una república. ¿Estaría preparada, tú crees? No, hemos tenido dos ejemplos en la historia. Uno duró escasamente 3 meses y el segundo duró 5 años y terminó una guerra civil. Una guerra civil que se volvía a la vida de 5 millones de personas. Yo creo que el rey, hemos tenido un periodo de 30 y tantos años de estabilidad como España y de crecimiento, como España no ha tenido en la historia. Creo que la monarquía representa a la unidad de España y creo que plantearse una tercera república podía llevar a la disolución de la unidad española. Así de triste y así de simple. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, ni que la república sea legítima ni que no lo sea. Digo que ciertas fuerzas políticas nacionalistas van a aprovechar o aprovecharían ese momento para pedir la independencia. ¿Crees que este momento también de crisis que se está viviendo puede ser un momento muy peligroso en un momento dado para la monarquía? Donde los ánimos desde luego no están tranquilos porque, Oscar, la sensación de agresividad, entre comillas, se siente en la calle, con la gente. Y se siente cuando conduces y... Pero es lógico. Vamos a ver si... La gente está crispada. Ya te digo que no es un problema de monarquía o no monarquía. Alemania tuvo una crisis brutal después de la Primera Guerra Mundial. Llegó a 5 millones de parados con una población similar española. Y democráticamente salió elegido un tal Adolf Hitler. Es decir, estos momentos de crisis, de depresión y de cabreo permanente del ciudadano pueden desembocar en algo que no nos guste a nadie. Entonces ahí tenemos que pensar muy bien lo que hacemos y lo que decimos todos. Los ciudadanos, los políticos, los monarcas, los que dirigen el país, todos tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Y lo que tenemos que hacer es crear Estado, crear patria. Es ir a trabajar todos los días, cotizar, hacer nuestra labor. Que para eso estamos aquí. ¿Cómo celebraste, cambiando de tema, cómo celebraste la fiesta de la Constitución? ¿Hiciste algo así? Yo la fiesta de la Constitución la celebro el 6 de diciembre. Porque mi Constitución es la de 1978. Y con esa hemos conseguido ese periodo de paz y estabilidad que decíamos. El otro día, pues sí, me hizo gracia que se celebrara la Constitución de Cádiz de 1812. Que la celebraran cientos de miles de personas que ni siquiera se la han leído. Y que en este país, es una Constitución absolutamente liberal. Que se, además revolucionaria, porque era unicameral. Solo podían votar por sufragio a los políticos, 12.000 personas en este país. De todas, por los millones de personas que habitaban España. O sea, quiero decir, es una Constitución muy limitada en el tiempo. Que sí le puso freno al absolutismo monárquico. Pero que no era la solución, estaba inspirada en la Revolución Francesa. Y no estaba, no era una Constitución democrática como la que tenemos ahora en absoluto. Lo indignante de España es que, ya te digo, que es una Constitución absolutamente liberal. Y este es el único país del mundo que los conservadores del Partido Popular se autodenominan liberales. Cosa que no entenderé en la vida. Liberal es la izquierda británica. Liberal es el centro izquierda en Europa. Y aquí, pues liberales dicen que es Esperanza Aguirre. Dicen que no entiendo de qué va la vaina. No sé por qué se quieren poner en esa etiqueta. Porque no corresponde en absoluto con la ideología que defienden. Y mucho menos con las leyes que están tomando todos los viernes en el Consejo de Ministros. De liberal no hay nada ahí. En fin, Óscar, muchísimas gracias. Nada, un placer. Por este breve espacio siempre de tiempo de reflexión que dedicamos aquí en GAT. Por lo menos a pensar y a reflexionar un poquito. Y bueno, a veces se puede estar de acuerdo, a veces no. Muy bien. Pero siempre está muy bien, desde luego, hacer este análisis crítico. Tenemos cuatro entradas dobles por cortesía de la compañía y del Teatro Auditorio Güero Vallejo. Y nos podéis enviar un correo, gad.guadalajara.tv. O llamar en esos últimos 15 minutos que restan de programa. Y el correo hasta las 9 de la noche. Pasaremos vuestros nombres, son entradas dobles, a taquilla del Teatro Güero Vallejo. Y justamente mañana, sábado, pasáis a recogerla. Hay que decir sobre esta compañía que lleva seis años de gira, casi 800 espectáculos realizados en 22 países. Y que las Belly Dance Superstars se han ganado el galadón concedido por el Sunday Times de Gran Bretaña a la mejor compañía de danza más importante del mundo. Aquí las estamos viendo en imágenes y además ellas han conseguido que la danza del vientre, que mezcla también estos elementos un poco cincestes y que tienen algunas influencias de las disciplinas artísticas que ahora se pueden representar en los mejores teatros. Porque antes, no sé si lo sabía, danza del vientre.